Esta noche estaremos hablando de Facebook. Le estaremos viendo más el enfoque empresarial de qué es la compañía, de cómo la podemos usar para el beneficio de nuestra empresa. Primero que todo, hablemos de cuándo se funda. Facebook se funda en el 2004 por Mark Zuckerberg, el ya famoso empresario en la Universidad de Harvard. A partir de ahí, deja la universidad y se muda a California para crecer la compañía. Ya hoy en día es la cuarta compañía americana más grande. Luego de Apple, Alphabet, que es el nuevo nombre de Google, pero eso es un tema para otro día, y Microsoft. Le pasó a grandes compañías como Walmart. Entonces, Facebook, para los que no saben, también es dueña de Instagram, que lo compró recientemente. Tiene Facebook Messenger dentro de su plataforma. Y WhatsApp, que le acaba de comprar esa mensajería instantánea que utilizamos día a día. Y Oculus, que muy pocos los conocen. Es una compañía de realidad virtual que estaremos oyendo mucho a partir de los años y es otro tema para otro día. Entonces, podemos ver que 8 de cada 10 personas que se conectan en Facebook diariamente están fuera de Estados Unidos y Canadá. O sea, eso quiere decir que es un gran mercado para nosotros. Podemos ver dentro que se destaca. En el 2007, Facebook introduce lo que son páginas. Es diferente a un usuario normal. Es la forma de compañías, artistas, personalidades, no estar limitados por los 5.000 amigos que anteriormente estaban. De esta manera, pueden postear contenido de manera abierta y solamente las personas lo llegan con un like. ¿Qué es un like? Ya todos lo saben. No entraremos en ese tema, sino vamos a ir más profundo. Vamos a ver lo que es un dark post. Un dark post viene siendo un contenido que solamente fue diseñado para que sea publicado de manera paga. No es un contenido de manera tradicional. Es un anuncio pagado para que llegue a personas sin estar colocado. A diferencia de un contenido normal que tiene que llegar a través de manera orgánica y luego de ahí puede ser pagado. Entonces, estoy hablando de alcance orgánico. ¿Qué es el alcance orgánico? Es el alcance que tiene una publicación en Facebook cuando se postea sin ningún tipo de impulso, sin ningún tipo de paga. Es los shares y los likes que le dan tus seguidores. Esta es la manera más difícil, pero la manera mejor de crecer. Porque uno no depende de estar pagando publicaciones para conseguir esos preciados likes y esos preciados views. Algo también que tenemos que tomar en cuenta es el engagement. ¿Qué es el engagement? Es la interacción que tienen los usuarios con nuestras publicaciones. Todos esos shares, todos esos comentarios, todas esas interacciones que tenemos el día a día. Y estas son pocas de las herramientas que podemos utilizar en Facebook para seguir creciendo nuestra plataforma y crecer nuestro negocio. Si tienen algún comentario, si tienen alguna sugerencia o tienen alguna pregunta, pueden escribirme a mi Twitter que está debajo. Y seguimos en otra ocasión. Gracias.